Este es un espacio creado para un invitado o una invitada de honor. Cada sesión de cocina vamos a cocinar y vamos a hablar y nos vamos a reconciliar. ¿Hace cuánto llegaste a esta hermosa Colombia? Que mucha gente pregunta, ¿y dónde está Coco? Coco viene y se está un momentico y en el momentico se va. Quieras o no quieras, la gente te pone allá. Y uno vive cierto mundo fashion. Yo quiero saber si en esa etapa de Okidoki tengas hoy en día en el presente algo para reconciliar. Yo me he hecho esta pregunta hace mucho tiempo. Si yo herí, si yo fui parte de esa herida en tu corazón, yo te pido todo el perdón porque son cosas que uno se da cuenta después. ¿Me perdonas? Lo que pasa en casa no se queda en casa. Lo que pasa en casa no se queda en casa.